En el pecho de un edificio de acá, más o menos, aproximadamente unos 7 metros de... Estoy acá con un gráfico, también me estoy publicado. Estamos viendo que están explotando cosas que pueden ser balones de gas, pero no del tamaño normal, sino del tamaño más pequeño. El humo está que se esparce y no puedo todavía controlar el incendio. Estoy acá en el edificio del costado, solamente estamos tres puntas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo voy a avanzar para allá? ¡No, no, no! ¡Párate, por favor! ¡Párate! ¡Párate! ¡Estamos lándios! ¡A las 21 ya! ¡A las piras! ¡Señor a la 21! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por acá hay una escalera! ¡Baja! ¡Por arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por allá abajo! ¡Pero por el otro lado! ¡Pero por el otro lado! ¡Vamos! ¡Ahí te puede subir! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya vino refuerzo! ¡Ya vino refuerzo! ¡Ya vino refuerzo! ¡Vino refuerzo! ¡No mucho! ¡No mucho! ¡Mata chica! ¡Mata chica! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Fero! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Atenta, dile a Tinoco que se mande más, que se mande, por lo que tenga, que se mande, ya. ¡Gracias! Estos no están dejando pasar la prensa. Ya los que vienen o tarde ya no los están dejando pasar.